¡Muy buenas mis estimados rockeros y rockeras! Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo al DLC de la ciudad anillada Dark Souls 3 Continuamos con Smirriao, que en los capítulos anteriores la verdad que es que no estuvo muy fino El pobre llevaba mucho tiempo inactivo y no estuvo realmente bien cuando estábamos haciendo los ataques Y la destreza para las esquivas no es que haya sido muy buena Vamos a ver ahora que tal se nos da, tenía muchas ganas de continuar porque llevo dos días sin jugar El primer día me jugué una hora, el segundo día pude acabar con el boss y con el enemigo que teníamos aquí Y hoy pues intentaré jugar la gran cantidad de horas que pueda Vamos a ver, tenemos ahí El bicho este de antes, ¿no? Sí El personaje este es muy raro este NPC La verdad que esta torre está chulísima, esta especie como de catedral Y es enorme Bueno, ahí con las vidrieras, chulísimas La verdad que las personas que se ocupan del diseño de este juego son muy pero que muy buenas, eh Vale, vamos a seguir Bueno, espera, que dejé aquí esto, no sé si hay un pasadizo que hay aquí Nada, ¿no? Nada Vamos Vamos abajo Voy a ir con el escudo por delante No vaya a ser, ¿ves? Vale, bien Ya sabemos lo que nos esperan Alguna que otra trampa Qué cabrones Hostia Este es mago Pero dale alguna, cabrón Es mi riao, dale alguna No hay ninguno más, aparentemente Yo creo que si nos tiramos por ahí nos matamos, eh Aparte tenemos escaleras delante, así que Vamos por aquí ¿Qué dice el mensaje? Que nos tiremos, que no pasa nada O es una vista magnífica Pues sí, tío, es una vista increíble Mira, lo de la catedral es que es una pasada Está precioso, me encanta, eh Me encanta esta ciudad metida en el anillo Mira lo que hay ahí A ver, ¿qué? ¿Sales? ¿Cuándo sales? ¿Cuándo pase yo? Mierda, me dio el cabrón Justo Justo para el segundo golpe No le di Porque Porque no quería Que a lo mejor Me cayera Hostia, no había visto el de la pared, chaval No quería que a lo mejor Según le diera el tercer golpe Me cayese a Abajo A ver tú Vale La piedra purgadora No me sirve de nada Pero bueno Ya vemos que estamos Al más puro estilo Dark Souls Con las emboscadas Bueno Hoguera Perfecto Y ya Empezamos a investigar un poco Todo lo que tenemos aquí A nuestro alrededor Voy a descansar en la hoguera Porque Total Los enemigos que maté Son de fuera Y por ahí atrás No voy a dar Ninguna vuelta Porque Aparentemente No había nada Vamos a ver Por aquí tenemos un camino Y por aquí tenemos otro Anda Ahí está Lab ¿Qué tal amigo Lab? Admiramos las vistas Qué vistas preciosas ¿Verdad, tío? Oh Oh Bueno Fancy meeting you here A true blessing That we should Seek the same place And find ourselves Standing here Together I've got the last Of my brew Hostia Una cerveza Sig bro Que crack Pero y la cerveza ¿Dónde la tienes? Porque yo no la veo En tu mano, eh Vale Monumento purgador Monumento purgador Un personaje de mucho cuidado De la AP Vale, pues nada Dice que se va a buscar El monumento purgador Que allí va a recordar Todo lo que Lo que necesita Quién era Y por qué está ahí Supongo Entiendo que nosotros A lo mejor quizás Nos pase algo así Esta puerta No vamos a poder abrirla Vale, o sea Esto va a ser un atajo Bien Vamos hacia adelante Pues Tenemos que tirar por aquí Supongo No hay otra opción ¿Qué? Hostia Maldición Ojito, eh Hostia Pues Como esto sea una tónica Uf, es que la maldición La maldición es una putada Porque El veneno te envenenas Y poco a poco Vas Vas envenenándote Esas frascos Y ya está Pero la maldición Te mata Al instante Y como sea una tónica Encontrarte enemigos De este estilo Hay que empezar a buscar Como sea una tónica Encontrarte enemigos De este estilo Hay que empezar a buscar opciones Y entre ellas Una será Buscar una armadura Que sea válida Contra La maldición Ahí tienes a otro No me gusta, eh No me gusta nada La maldición Tíos Ah, por cierto Se me olvidó comentaros Lo comento aquí Que subí de nivel Al personaje Lo llevo ahora mismo En un nivel 113 Y la última vez Lo dejamos en un nivel 110 Creo que era Y fui a hacer Un poco de Bueno, pues A coger un poco de almas Para subir un poco El nivel Y subí creo que fueron Dos puntos de nivel De vida Y un punto de nivel De fuerza Creo que fue Una gema hueca En serio Soy muy repetitivo Pero mirad Que chula Por ejemplo Esta cúpula Y como está ahí Todo lleno De verdín De De que no Pues eso De la lluvia De que nadie pasa por aquí Es una ciudad Como abandonada Y tal Y luego aparte Todo el El rollo De las flores Está súper chulo Hostia Este no me pinta Muy Amistoso A ver si puedo Pillar la espalda Mierda Me cago en su madre Venga hombre Menudas hostias Mete Colega Menudas hostias Me mete Chaval El espíritu oscuro Este De las pelotas Me cago en la audición Encontraremos En algún momento Del DLC Alguna Puerta oculta De estas Que les gusta meter No me extrañaría nada No me extrañaría nada Que haya alguna Por ahí Que Que esté oculta Y que Tengamos que darle Un trozo de titanita Bueno nos están dando Bastantes trozos de titanita Y bastantes trozos De estos Para Para mejorar las armas Yo estuve mirando Y la verdad que La llevo ya En un nivel Máximo Que vienen dos ¿No? Sí Cómo no Vamos a ver Bajando las escaleras Despacito No vaya a ser Que esto está Últimamente Tíos Muy Pero que Muy plagado De trampas Ya lo estáis viendo Que a la mínima Nos aparece cualquier El bicho Y nos jode este Que acaba de hacer Salte Salte Que eso no sé Qué mierda es Tío Se está curando Vale Ok Vale Se pone a patalear Ahí como un bebé Qué bueno Ese bicho No sé qué será No lo había visto nunca Parece Esto parece Como un símbolo De que Como si las Las personas Estuvieran marcadas Por el anillo ¿No? Como si fuera Que lo llevan Llevan el anillo A cuestas Que les acompañe Allá donde Vayan Y esto vale Otro bicho de esos ¡Uy! Mierda Cabrón Hostia Salte Salte Uff Buah chaval Qué chungo es Qué complicado es Luchar contra estos ¿No? Por el tema este De que Los cabrones Venga Ya está ¿No amigo? Ahí hay otro Dios Venga Eso es Vale Entramos por aquí Ok Bien Está todo lleno De guerreros De estos Que llevan La misma armadura Que llevo yo Vale Tiene pinta De que tenemos Que ir para abajo Vamos Otro guerrero De estos Tío Sí Y este Tripita Es el peor Uff Y encima Tenemos un mamón De esos También Buah Pues me vio Entonces ahora Ya me lo hace Todo el rato ¿Qué? No me jodas Tío Qué asco Está ahí dentro No 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 Hay un Borraco De esos Enorme Ahí Joder Qué pesado El otro Con esa Mierda ¿No? Uff La maldición La maldición Se levantaron Varios Creo Vamos Lo voy a tirar Por aquí Arriba A hablar Vale Primero voy a matar A los judos Un pedazo de charracos Vienen ahí ¿No? Hostia Que me bajó Mierda 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 El gordaco Ola Lárgate Uff Me había bajado El gordaco Chaval Uff Cómo me había casado Tío Pensé Que no iba a bajar Pensé Que no había visto Vamos Ni mucho menos Estaba tan tranquilo Estaba tan tranquilo Mierda Ahí viene otro Que les den Tío Voy a ver Si puedo hablar Con la puerta Esa de arriba Que me intriga Me intriga Saber Qué pasa Con el estilo Bloodborne Este Vale Ese se tira Vamos a hablar De una puerta Sirviente de la princesa Llanar Matriarch Of the church They who akin To God's name Are surely Ken To the terrors Of the dark Please I bid thee Take not From the princess Her peace Or rest As the fire Waineth Does she lie By the dark All for the sake Of man Thou'st a kind heart To speak to a captive Such as I It is no surprise Thou rememberest Our God May I ask thee A kindness Perhaps thou'st beheld The lone dragon That inhabited This city Medea Is his name And the archedragons As he once railed Against the dark It was by dark To watch over The sleeping princess And yet Out before the dark Consumeth him I offer My sincerest Gratitude Please Campana sagrada De Filia No I have asked The thing Most terrible Of thee Espero Que este gesto Aprecie Aprecie Te ayude I beg Of thee Before the dark Vale Tenemos que acabar Con el dragón Mildir Según nos pide Esta mujer Que no me he quedado Con su nombre Y nos da La campana Esta Que entiendo Supongo Que la campana Será algo Que tocaremos Si el Le hará Algún Tipo de daño Algún rollo Al A este Al dragón Y donde tenemos La campana Que no la veo Habrá que equiparla Será una especie Como de arma Objetos Objetos Ahí está Ah no Mira Es un Catalizador Joder No me salía Hace una campana sagrada Bendecida por la princesa Filianor Matriarca de la iglesia El favor de Filianor No conoce límites Y esta campana sagrada Expande el alcance De los milagros Con efecto De las proximidades Que curan Sanan O proporcionan Otras mejoras Bueno Son cosas del Cosas que tienen Del juego Simplemente A mi por ejemplo No me sirve nada Ya lo sabéis Bien Entiendo que vamos a tener Que tirar hacia abajo Por ahí Pero Antes Voy a intentar investigar Porque ya sabéis Que Aparte de que Dark Souls Premia la investigación Tenemos Atajos Aunque ahí Tenemos este cabrón Que no demora nada Voy a pasar un poco De él Si puedo Invadido por el espíritu No sé qué Me te amo la puta Mira unas invasiones De Dios Vean un parricodrón Salte Bueno 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 Que me dejó Como un hilo de vida Tío Increíble eso O sea Hay que rodar Hay que rodar Como hace Elia Me deja muy tibio Me deja muy jodido Me deja muy jodido Salte Venga 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 Otro Me queda un golpe Ya Por darle Mierda Lo damos al mismo lado Ven aquí Hombre Buscador Ya estás Amigo Ya estás Pírate Bueno El espíritu oscuro Buscador Anillo de lobo Más tres Vamos a ver Antes de nada Vamos a meternos aquí A ver qué hay Un atuendo de bruja Que entiendo que será Bueno para los magos Si Más o menos Vale Vámonos pues Simplemente hemos venido por aquí Para el atuendo de bruja Pues yo me esperaba Que estuviera por aquí El atajo o algo El atajo a la puerta Esa que tenemos al lado de la hoguera Y ese no sé Custodia Simplemente está ahí Pero aparentemente No custodia nada Pues no sé No voy a enfrentar a él Por ahí hay camino No No hay nada Y no parece que tenga Detrás de él ningún ítem Pues ya he limpiado Toda la zona de las escaleras Esta Y he encontrado este camino Aquí a mano derecha Que Nos vienen ahora muchos gigantes Pero bueno Por aquí parece ser que No les debe de gustar mucho venir Entonces veas A pasar corriendo todo esto Porque está lleno de maldición Y voy a ponerme aquí A ver que es Lo que hay Ya veo ahí Que tenemos un Jodido Caballero de estos Y me viene mucha mierda Esta gente con maldición Y me voy a pasar de ellos Un poco Más que nada Por los de la maldición No por otra cosa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como hago Porque yo lo que quiero Es evitar a los de la maldición Vale A ver si consigo Matar a este Voy a intentar matar A todos los que pueda Antes de que me venga El guerrero El guerrero Pega duro Ya lo sabéis Hostia Vamos Corre Ahí arriba Tenemos al bicho Este Que nos hablaba Ahora Vaya Lo bueno que tenemos Es que con este escudo Le hacemos el bloqueo Este Y lo podemos meter No No hagas el tonto Mirad Ahí viene uno De los de la maldición Joder De la maldición Es el cúr Hostia Me mata Salte 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 Uff Chaval La virgen Corre 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 Madre mía Está ahí arriba Voy a intentar matar A todos los que pueda Para enfrentarme Con él aquí Porque es que si no Va a ser complicado Venga va Segundo intento Mierda Estoy quedando sin Sin frascos Así se esquiva Así se Se quita de encima Un enemigo Si señor Va a salir de aquí Que viene de la maldición Joder Femento Muy bien Mierda Mierda Vale vamos a ver Estamos en la parte de abajo De la cuesta O sea que realmente Tenemos que tirar Hacia allá De aquí que tenemos Una caída Anda Mira lo que hay aquí Una caída Vale 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 Es como que nos evitamos Esa cuesta ¿No? Nos evitamos el bajar Por la cuesta Y al enfrentarnos Directamente a los enemigos Que tenemos por ahí Aparentemente Aquí tenemos Unos cuantos Mierdas Y aquí tenemos Unas escaleras Hostia ¿Y esto que me hace? Hostia Colega Que me hizo Corre 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 Vamos Vamos Que aquí no me puedo curar Corre tío Corre Yo creo que aquí va a estar El atajo Creo que aquí va a estar El atajo A la hoguera Siempre dice lo mismo Que no tengas miedo A la oscuridad Y que comience el banquete No se porque me da Que aquí vamos a tener Oh, 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 oh Mierda Se me escapó No se porque me da Que por aquí vamos a llegar Al atajo Pero No sin antes Enfrentarnos A algún que otro Enemigo Oye Si luego por aquí Puedo subir El atajo Va a ser ese seguro Tiene toda la pinta Y luego Como No se Primero voy a ver Lo que Guarda este bicho A ver si no me matan Vamos a ver Si no me ha ido Venga Hostia Hay dos Cuidado Olvidados amigos Que os den Voy a ver A ver si consigo Evitar Que me persigan Y ya está Venga Aún no puedo Aceptarlo Pero los dos a la vez Y uno que me eche fuego Como que no Y menos con dos frascos Si pudiera más Me da igual Dos frascos Que digo yo Mira dónde está El hijo de perra Intentando venir a por mí Ya se pira Me voy a tirar Pa' aquí Y que sea lo que Dios quiera Es que luego No puedo subir Para allá De la putada Dios Lo he dicho Invadido por el espíritu No me jodas No me jodas Tío No, 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 no No, no, no No quiero invasiones De mierda No me jodas Tío No quiero invasiones De mierda Mierda Fue un error Meterme aquí Ahora mismo Vamos Un error Ahora mismo Porque ahora No tengo cómo salir Me cago en los espíritus Que invaden Vale Tengo que Puedo bajar por aquí Ok, 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 ok Vale Ya iré luego A por el espíritu ¿Sabes? Pero es que ahora No me merece la pena Ahora según estoy de jodido No me merece la pena Por ningún espíritu Me merece la pena Encontrar el atajo Manillo Dejadme el más tres Hostia Bueno Cuatro kilillos Casi Bueno Tres con algo No está nada mal Y ahora Rodaré un poco mejor Se supone A ver si consigo Darle caza A alguno de estos Rápidamente Va a coger Un ítem ese En este hasta muerte Ah, no Sí Sí, ¿no? Sí Vale Vamos a darle a este Claro, pesado A ver si Vuelta Coño Creo que vuelte Ahí Joder Que si no No le consigues Dar Quitar vida Vale He ido a subir un nivel He subido un nivel La resistencia Y he estado investigando La zona donde tenemos El atajo Y en la zona del atajo Lo que tenemos Es un Es un ascensor Entonces es probable Que por algún punto De estos Nos encontremos Con el ascensor Correspondiente Y lo que hice Básicamente Fue pasar De todos estos Porque si no Te acribillan Te acribillan En el sentido De que Te vienen muchos A la vez Y al final Cuesta un huevo Entonces voy a intentar Pasar de ellos Voy a intentar Ir despacito Ves que tenemos Un mogollón de bichos Ahí Ahí yo creo Que eso que tienes Ahí es la princesa Esta de los huevos La que dicen Que es la El boss Vamos Yo creo que es El boss De la zona Y esto no sé Si son enemigos Sí Son bichos Como el otro Oh yeah Aquí tenemos Un enemigo Este que es El padre de todos Entiendo ¿No? ¿Qué dice este? Y aquí tenemos Unas escaleras Que me molan Mucho Una hoguera Madre de Dios Gente Tenemos por fin Aquí Una hoguera Y aquí Tenemos Un pasillo Que no se abre Vale perfecto Pues bueno He llegado a la hoguera Pensé que íbamos a tener Que encontrar el atajo Más que una hoguera nueva Y ya lo vamos a dejar aquí Luego Investigaremos Por ahí La zona A ver exactamente Que nos encontramos Bueno pues eso gente En el siguiente capítulo Pues ya nos iremos A esta zona Correspondiente Investigaremos un poco Veremos que es lo que hay Lo que tenemos Y a lo que nos enfrentamos Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Si es así Dadle a like Dejadlo en vuestro comentario Y sin más Me despido Muchas gracias a todos Y saludos rockeros Chao